Gracias por este lugar, no soporto esta ansiedad ¿Cómo puedo combatir esta angustia? Me tengo que medicar y sentarme a esperar No puedo hacer nada más y que suba Escribiendo sin parar y me vuelvo a arrodillar Oraciones porque tú siempre escuchas No decir nunca jamás, nada seguro ya La vida está por llegar y me asusta Aunque no pienso fallar, lucho hasta desfallecer No me encuentro en el lugar, sigo en lucha Es interna yo lo sé, nada afuera va a cambiar Me persigue desde ayer y hasta mañana Nada es lógico y no sé cómo voy a contener Tengo que retroceder cuando hablas A veces no sé qué hacer Se me bloquean los pies No decido nada, ¿ves? Y así funciona Gracias por este lugar No soporto esta ansiedad ¿Cómo puedo combatir esta angustia?